Y uno, y dos, y tres Y no me mires, 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 déjame ya Que no me muestra el maquillaje, ey, ey, ey Y me aspectos en el sector mal es demasiado vulgar Y para que te pueda gustar Y no me mires, no me mires, no me, no me mires Pero no me mires, déjame ya Que no me he terminado la monta Y te subjecto en la que te marcha en el sector mal Para que te puedan gustar Sombra aquí y sombra, yo maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, tú, mírate Sombra aquí y sombra, yo maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, 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 mírate No me mires, no me mires, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya No hay la rostra, nada más la yo, sí, sí, sí Y no es la cara que vas a deshundar, parece vas a realizar Mira ahora, mira ahora, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar Ella me muestra maquillaje, sí, 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 sí Y si ves mi imagen te vas a alucinar, y te vas a querer pesar Sombra aquí y sombra, yo maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate, mírate Sombra aquí y sombra, yo maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate, mírate Sombra aquí y sombra, yo maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí, sombra ya Sombra aquí, sombra ya Sombra aquí, sombra ya Sombra aquí, sombra ya Oye, no mires, pues ¡Gracias!